¡Oh! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Hola White Night! De nuevo me presento y ¿cómo estás? Hoy solamente una noche me vas a durar White Night. En serio te lo tengo ya que explicar. Te vas a tener que ir pronto porque mañana te toca madrugar. La verdad es como los ritmos se come el pingo. Mañana no voy a madrugar porque mañana es domingo. Porque mañana me desperto retardo y voy a la competencia. Le gano a estos rappers que se quedan con ausencia. Con ausencia no tienes ciencia, tampoco presencia. Lo siento, parece que tú sufres de rap abstinencia. En serio, yo lo hago porque tengo más presencia. Lo siento, pero en ti estoy viendo muchas carencias. Pero guacho, en serio esa es tu poesía. De rap no tengo carencia porque rapeo todos los días. Con sangre y sudor, como mi bro. ¿Sabes qué pasa cuando lo rimo? Hoy gano la competencia porque se lo prometí a un amigo. Se lo prometiste a un amigo, wow, me parece genial. Saliste de tu país, en serio, ¿sabes lo que es emigrar? No, ¿verdad? En serio, es una promesa de amistad. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Yo te voy a asesinar. Yo te vendo más como Ronaldinho. Soy Venezuela, no le niegues el abrazo al que te recibió con cariño. Lo tendrás que saber antes de rapearme. Vos vas a fallecer. En serio, las cosas son así, Ronaldinho. Yo prefiero a Messi. En sí, te voy a sacar de aquí. En serio, me parece que es demasiado lamentable. Me recibes con cariño, pero yo vengo. Es directo, asesinarte. ¿Asesinarte? La verdad, este rapero es concreto. Vos no me asesinás, me tendrás que respetar porque esto es puro respeto. Tendrás que hacer lo mismo que yo hago. Por eso yo te hago con nivel. Porque estoy haciendo lo mismo porque estoy rapeando bien. Bueno, si lesila a la cuenta de tres, dos, uno. больше días. owania 2017